Bueno, en este mismo marco hablamos con la... Desde la policía del Chaco nos brindaron un informe, un balance sobre los hechos ocurridos el fin de semana. Entre ellos, accidentes graves y también un gran número de secuestros de motovehículos. Uno de ellos ocurrió en Avenida Sabina el 2800, cuando un vehículo, su conductor, perdió el control y fue a parar a la banquina, más precisamente en un zanjón con agua y barro. Dio varios vuelcos hasta que se estrelló contra un árbol. Quedaron cuatro personas atrapadas, dos de ellos varones y dos mujeres. Una de ellas aún se encuentra internada en terapia intensiva del hospital Perrando. Tuvo que trabajar personal de la división bomberos de la policía para poder rescatar a estas personas desde el interior, ya que el auto había quedado bastante deteriorado. ¿Saben los motivos del accidente o cómo se dio la situación? Está en plena investigación, ya que se van a realizar, ¿no es cierto?, se realizaron ya los análisis sobre la persona que conducía para establecer si estaba alcoholizado o no, que nosotros no contamos con el resultado aún, o bien la velocidad en que se desplazaban a esa hora de la mañana. Bueno, en el fin de semana se realizaron también otros operativos importantes, ¿nos pueden comentar sobre ellos? Este fin de semana la policía caminera, como lo hace habitualmente, realizó varios operativos en distintos puntos de la ciudad. Hubo 42 motocicletas secuestradas en este fin de semana, varios casos de alcoholemia positiva, y personas sin las documentaciones y los elementos de seguridad para trasladarse, ya sea tanto en motocicletas como en vehículos. En los últimos días también se dio a conocer una detención por un presunto caso de grooming. ¿Nos pueden comentar cómo se dio este caso? ¿En qué situación? Sí, un joven de 22 años con domicilio en Villa Libertad fue demorado la semana pasada. Por este caso quedó bajo la magistratura actuante, que es la Fiscalía número 13 del doctor Otero. Se recibió una denuncia a una mujer mayor de edad, en virtud de que ella había tomado conocimiento por parte de padres de compañeros de su hijo, que había una persona a través de la red de Facebook que le pedía fotografías de partes íntimas, haciéndose pasar por una joven, una mujer, y se trataba de un masculino después de las averiguaciones que realizó personal de investigaciones complejas, se determinó desde dónde y desde qué computadora hacía este tipo de pedidos, y que se trataba de un varón mayor de edad y no de una jovencita, así que se hizo el allanamiento conforme lo ordinado por el fiscal en turno y quedó detenido. Asimismo se secuestraron teléfonos celulares y computadoras que interesarían en la causa. ¿Era solamente uno de los chicos el que realizó la denuncia o había otros implicados que habían sufrido el mismo mecanismo? En principio hay una denuncia, pero seguramente a través de la investigación se puede llegar a desprender otro tipo de personas o padres que hagan la denuncia por este mismo hecho.